Hoy a las 2 de la tarde con 23 minutos se registró un sismo de magnitud 5 con epicentro en las costas de Acapulco en Guerrero. La alerta sísmica sonó en la Ciudad de México generando algunas crisis nerviosas, por supuesto tensión entre muchos capitalinos por el recuerdo del terremoto del pasado 19 de septiembre. Por fortuna, las autoridades reportan saldo blanco por este sismo. El sismo, magnitud 5, tuvo su epicentro a 5 kilómetros al este de Acapulco, Guerrero. Le parecía que estaban, que los vidrios del restaurante iban a reventarse, fue muy duro, todos nos salimos corriendo. Me sacudió muy fuerte, solamente se sentí, fue súbito, pero repentino, nos asustamos. El sismo se percibió fuerte en el puerto de Acapulco, moderado en las regiones Costa Chica, Centro y Costa Grande, y ligero en las regiones Norte y Montaña. Hubo, sí, la evacuación en algunos centros comerciales, en algunos hoteles de algunos turistas y de personal que se encontraba en ese momento. En la Ciudad de México se activó la alerta sísmica y los protocolos de seguridad. Mucho asusto, mucho asusto. Algunos edificios fueron desalojados. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México operó de manera normal, al igual que el metro que solo interrumpió su marcha por un par de minutos. La Secretaría de Seguridad Pública capitalina realizó un sobrevuelo para descartar afectaciones. En su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que el sismo fue muy breve y se sintió principalmente en Guerrero y algunas partes de la Ciudad de México. El gobierno capitalino dijo que la alerta sísmica en la aplicación 911 no sonó porque solo se activa a partir de sismos mayores a magnitud 6. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo que no se registraron daños y que los destinos turísticos se encuentran trabajando de manera normal. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo que no se registraron de la Ciudad de México. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo que no se registraron de la Ciudad de México. ¡Gracias!